No sé qué hacer con mi dinero para hacerlo crecer, es algo que muchos se preguntan porque quizá mes a mes están recibiendo un salario y algunos pesitos les suelen sobrar y no saben qué hacer con ese dinero y simplemente terminan gastándolo, terminan metiéndolo en cosas que no deberían, así que para salvarlos de eso les traigo estas opciones, esto es lo que yo personalmente haría, aunque ya de hecho muchas de estas opciones las estoy haciendo, que es pues con el dinero que entre comillas me sobra, porque no es que me sobre sino que ya le tengo un destino que es inversión o ahorro y eso es lo que hago mes a mes con ese dinero que me suele llegar a mí de mi salario por así decirlo, que ustedes ya en videos anteriores vieron cómo es que yo gano dinero a través de internet, que por cierto el precio de ese curso de cómo ganar dinero por internet ya quedó así, ya no vuelve a bajar, así que quizá en un futuro incluso vuelva y suba cuando ya lo finalicemos, les dejo el link en la descripción del video y en el primer comentario fijado, por si alguno les interesa por ahí, pero empecemos ya, primera forma de hacer crecer tu dinero, paga tus deudas, literalmente es ese, sé que algunos de ustedes dirán como así, me estás diciendo que quiero hacer crecer mi dinero y ahora tengo que pagar deudas, efectivamente las deudas son las que más te consumen y más si estas tienen una tasa de interés demasiado alta, si hay alguna que quizá no pagues interés o el interés sea demasiado bajito, pues esa si puedes como que tenerla ahí más o menos, pero la verdad no recomiendo que lo hagan, sino que salgan de todas las deudas, ¿por qué? porque una vez tú sales de tus deudas, primero te vas a obrar más dinero, es decir, del dinero que tú ingresas normalmente de manera mensual, pues ahora ya que no vas a pagar deudas, vas a poder destinar más dinero a invertir o a ahorrar, segundo, no vas a tener que hacer cuentas cada mes pensando, no, pero es que ahora tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro, no, ya no me quedó absolutamente nada, y tercero, le sacas más provecho a tu dinero, puesto que esto ya lo he dicho en muchos videos anteriores, pero si tú, por ejemplo, tienes una deuda de una tasa de interés anual de un 30%, resulta que vas a invertir en algún activo, en algún producto que te va a rendir un 10% anual, pues ahí realmente no estás haciendo nada, porque pues estás restando ese 10 a ese 30, pero sigues pagando un 20% anual, por lo cual no tiene mucho sentido, así que lo más recomendable siempre es pagar las deudas antes de empezar a pensar en dónde meto este dinero, si en este momento te sobra algún dinero y en vez de pagar tus deudas estás pensando en invertirlo y ponerla a rendir en alguna parte, detente ahí, eso no es lo recomendable, lo recomendable es primero salir de deudas y luego sí pensar en otras alternativas de inversión o de ahorro. En el segundo punto para hacer crecer tu dinero, tenemos por aquí las cuentas de ahorro, en primer lugar tenemos a Pibank, esta es la mejor cuenta de ahorros que vas a encontrar en este momento frente a la rentabilidad, es decir, es la que más rentabilidad tiene, tiene un 12%, eso sí, otras opciones como PSE, recargas y este tipo de cosas es un poco complejo, pero en este caso estamos centrados en hacer crecer tu dinero, por lo cual lo que necesitas es una cuenta que rinda lo suficientemente alto para poder combatir por lo menos contra la inflación. Luego tenemos la cuenta de Lulobank, que esta nos rinde un 8%, pero si utilizamos una cosa que son los bolsillos de ellos, nos rinde un 10% de efectivo anual. Luego tenemos a Banco Finandina, con su cuenta de ahorro puro, que esta no va como tal con una tasa fija, sino va aquí atado al IBR, así que ustedes tendrán que ver en cuánto está, esto yo supongo que para el año que entra probablemente empiece a disminuir, vamos a verlo, pero en este momento está cerca del 12%, 13% más o menos, por ahí suele estar, le toca esperar en un futuro. Luego tenemos la cuenta para ahorrar del Banco Popular, que anteriormente esta era la mejor de todas, pero cambiaron mucho sus tasas, y pues tiene la misma del 12%, que es la de Pibank, que en el caso de Pibank nos entrega desde el primer peso, mientras que en la de Banco Popular, de 50 millones, un peso en adelante es que nos empieza a entregar esta tasa de interés, por lo cual ahí resultaría mejor Pibank para las personas que tienen menos de esta cantidad de dinero. Si tienen más de esta cantidad de dinero, pues les conviene acá también, y si les gusta Banco Popular, pues bueno, ahí también la tienen. Y como último lugar tenemos a Noose, que en este momento en el que estoy subiendo este video, o no sé, pues estoy grabando este video y todavía no se ha lanzado la cuenta de ahorros, no sé si cuando este video se publique ya la cuenta de ahorros haya sido lanzada, pero les recomiendo que vengan aquí a la cuenta o la tarjeta de Nu, nu.com.co, y revisen si Nu ya lanzó la cuenta de ahorros, quizá ha lanzado unas muy buenas características, así que simplemente hay que quedar a la espera, sin embargo, en un futuro traigo video específico sobre la futura cuenta de ahorros de Nu, sin embargo, pues ahí les dejo el datico por si quieren revisarlo. En el siguiente punto tenemos, claro que sí, como no los vamos a olvidar en este caso, los CDTs. Por aquí tenemos a Banco Colombia, este es el CDT que a mí más me gusta en este momento, puesto que hago como la función de una cuenta de ahorros, estoy invirtiendo a 30 días y está dando una buena rentabilidad el día en el que estoy grabando este video. Y es que miren, si vamos por acá y por ejemplo pongo un millón, obviamente no me va a dar miles de millones, pero sí por lo menos me ayuda a tener un buen rendimiento si es que yo no quiero utilizar ninguna de las cuentas de ahorro del punto anterior. Entonces aquí le voy a poner simplemente a 30 días, que sería pues para tener flujo de caja, para tener liquidez y que cada mes yo vaya pudiendo sacar dinero de allí si es que necesito para gastos o cosas así. Y simplemente, bueno, acá le voy a finalizar el plazo y miren que en este caso está entregando una tasa efectiva anual de un 11%. Recuerden que esto es a un mes, cuento más tiempo se invierta, pues mayor rentabilidad va a dar. Pero si no les gusta esto como a mí, que a mí personalmente sí me encanta, porque miren, es un 11% que prácticamente sería lo mismo que si invirtiéramos en Lulo, en Finlandina, cercano, más o menos por ahí, pero en un banco como Bancolombia, que muchas personas tienen. O si no les gusta, pues simplemente van a hacer directos a un año, que en el caso de Credit Familia nos da un 13.90%. Luego, en el caso de Bancien nos da por aquí un 14% a un año, recordémoslo. Y finalmente, B-Bank también nos da un 14% a un año, aunque si queremos a 180 días nos da un 14,50%. Recordemos que esto es efectivo anual, por favor, aquí siempre se especifica. No quiere decir que si yo lo meto a 180 días, entonces 14.80 me lo va a dar mensualmente, o a 360 días, 14 mensualmente. No, esa sería la mejor inversión de la vida. Todo el mundo metería ahí su dinero. Esto es efectivo anual y deben calcularlo de esa manera. Y para que nos dé una buena tasa de interés, por lo general, lo que tenemos que hacer es invertir a un plazo de tiempo superior a 6 meses. Pero en mi caso, pues a mí me gusta esta inversión virtual de Bancolombia, que ya he traído en videos anteriores. El siguiente punto es emprender. Esto suena bastante obvio, pero créanme que muchas personas prefieren eso antes de invertir. Lo que debes hacer es simplemente identificar esa necesidad que todavía no está cubierta. Eso lo hablamos precisamente en el curso que les dije. Comparando un segmento versus un nicho de mercado para poder llegar a encontrar el mejor cliente posible para ti. Y la cuestión es que una vez encuentres ese servicio o ese producto que quieres vender, busques qué es lo que necesitas. Necesitas maquinaria, necesitas pagar a alguien, contratar a alguien, montar una página web y calculas en cuánto saldría todo ese proyecto. Y con base en eso, luego de saber cuánto vas a gastar, calculas más o menos cuánto sería el retorno de eso, haciendo cálculos reales y no viviendo de sueños y diciendo no, es que si yo vendo camisetas, sé que en dos días voy a vender 50 mil. Cuando primero no vas a pagar publicidad, no vas a hacer contenido en redes sociales, no lo vas a promocionar con tu familia de amigos, entonces nunca vas a llegar a esa cantidad. Pero si haces cálculos aterrizados, con base en eso puedes ver una rentabilidad que finalmente va a funcionar igual que en una inversión y te va a devolver cierto retorno y ahí calculas un porcentaje y ves si te conviene más emprender un negocio o elegir una cuenta de ahorros o elegir un CDT o alguno de los siguientes puntos. El siguiente punto es invertir en acciones. Para eso está este tipo de plataformas como Interactive Brokers, que es completamente regulada en Estados Unidos. Funciona casi que para cualquier país del mundo. Eso sí hay que verificar detalladamente si está habilitado en tu país. Y en lo que puedes invertir es en acciones, en ETFs, sin cualquier cosa que tenga que ver con la bolsa. Un activo en el que muchas personas suelen invertir es en este de SP500. Este es un ETF que lo que hace es que sigue las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. Y como vemos aquí en este momento, tiene este valor de 431,58. Tú simplemente depositas, inviertes y utilizas tu estrategia a largo o corto plazo. Para esto sí se requiere cierta información previa, pero pues ahí está la opción. Y si tú quieres hacerlo, pues es cuestión de que te pongas a estudiar detalladamente si quieres invertir o no en la bolsa de Estados Unidos o incluso en muchas bolsas del mundo. El siguiente punto son los fondos de inversión colectiva. Para esto tenemos plataformas como esta de aquí, que es Tiva, que tiene diferentes fondos de inversión. Y por aquí tienen un gráfico súper genial que dependiendo tu perfil de riesgo, te van a decir pues qué fondo de inversión colectiva va más acorde con ello. Y aquí tenemos pues ajedrecista, que es como el que menos riesgo quiere asumir, ciclista va subiendo, surfista, clavadista. Y ya lo más alto sería paracaidista. Y luego aquí tenemos asociados pues esos portafolios que podemos llegar a invertir. Son fondos de inversión ya sea de renta fija o de renta variable. Si no saben la diferencia entre estos dos, les recomiendo que vean mi video anterior a este. Y ustedes ahí deciden en qué invertir. Y esto es 100% en pesos colombianos. Pero si no les gusta quizá esta plataforma, que como respaldo tiene a Credit Core Capital, no es que sea solamente Tiva, sino que tiene esta entidad tan grande como lo es Credit Core Capital, pues también tenemos otra entidad gigante que es Banco Colombia, también Da Vivienda, también Banco Bogotá y muchos otros bancos que tienen fondos de inversión colectiva. Ustedes simplemente buscan así, como aparece aquí, y el nombre del banco en el cual quieran invertir. Y les va a aparecer los fondos de inversión que tiene cada banco. Y pueden venir y detallar cada fondo de inversión colectiva para saber pues qué es lo que tienen, qué es lo que está invirtiendo, cuál es el horizonte de inversión de cada fondo. Y por cierto, también tenemos algo súper genial, tanto en Tiva como en Banco Colombia, como en cualquier banco. Ellos tienen número de contacto, ustedes pueden llamar, le dicen es que yo quiero invertir, pero la verdad no entiendo, no sé cómo funciona esto. Y ellos les explican directamente de manera muy amable y sencilla. Por cierto, una pausa aquí. Todos los links de estos se los estoy dejando en la descripción y en el primer comentario fijado para que vayan e ingresen, incluido también el link del curso Interactive Brokers de Banco Colombia, de Tiva, bueno de todas estas, para que vayan y le echen un ojito por ahí. El siguiente punto es inversión en bienes raíces, pero no invertir tradicionalmente, comprar una casa, rentarla o hacer flipping, revenderla y todo ese tipo de cosas, sino en plataformas como esta de True, que pues hay muchísimas. Sé que ustedes me van a comentar y me van a decir, Checho, pero es que existe tal página y tal página y como 20 páginas de inversión en bienes raíces de forma colectiva. Es decir, que tú junto con otras personas te juntas para invertir en algún predio, ya sea para rentarlo, para revenderlo, para ganar en plusvalía y varias cosas más. La mejor de todas esas plataformas para mí es esta, porque he escuchado muchas opiniones de las personas y la verdad que en algunos casos dejan mucho que desear otras plataformas de este estilo. Pero con True, he visto que a muchas personas les va supremamente bien. ¿Cuál es la cuestión? Que True tiene diferentes proyectos, pero obviamente los proyectos más rentables y que están al día, ya están ocupados. Por ejemplo, este está un 100%, este está un 100% y generalmente los que están así son los que mayor rendimiento dan y los que están más cumplidos y los que realmente, por ejemplo, están rentados o arrendados a diferentes empresas, porque algunos de estos proyectos son para arrendar. Uno que en este momento me interesa muchísimo y está súper chévere y yo creo que en futuros videos se los traigo es este de Casa Mérida Centro. Este no es para rentarlo y ganar renta de eso, sino para, como dice acá, que ellos lo filtran, es de valor agregado, que básicamente lo que van a hacer es comprar un predio, una casa, remodelarla, hacerle ciertos arreglitos, ciertas cositas y venderlo en un precio un poco más caro y de ahí se saca la ganancia para todas las personas que inviertan aquí. Tiene un retorno esperado aproximado de un 19% efectivo anual. Recuerden que esto puede cambiar, puesto que depende cómo se vaya haciendo el desarrollo de la casa y también, aparte de si se logra la meta de juntar la cantidad de dinero que se necesita, que es esta cantidad de dinero por aquí y como mínimo para hacer una inversión aquí necesitamos $1.886.006 pesos. Aquí se participa por unidades. Entonces tú dices, quiero invertir en una unidad, le das por acá y le das simular. Recordemos que esto que está aquí, como es una casa, un predio, un inmueble en México, pues se reflejan pesos mexicanos. Sin embargo, por aquí tendríamos el valor en pesos colombianos. El siguiente punto es uno de los más riesgosos y son las criptomonedas. Riesgosos para unos, seguros para otros y tenemos específicamente al Bitcoin a través de Binance para poder comprarlo y ya si ustedes quieren lo pasan a una wallet o a donde ustedes quieran, pero pues la idea es poder comprarlo de una forma fácil y no complicarse la vida. Pueden comprar en Binance, por ejemplo, Bitcoin en teoría sobre abril, mayo o haber algo llamado Halmin, que esto ya lo explicamos en videos anteriores, en donde se prevé que el precio del Bitcoin aumente bastante. Esto no es algo 100% seguro. Digamos que históricamente ha sido así cuando esto sucede con este criptoactivo. Sin embargo, recordemos que los resultados pasados no aseguran los resultados futuros. Esto simplemente es una invitación a investigar para que ustedes vean si les parece correcto o no. Igualmente aquí está la opción. Ya otras criptomonedas no me atrevería a decir que inviertan en tal proyecto o tal proyecto porque pues eso ya depende de cada uno y los intereses generales. Pero realmente Bitcoin es como el estandarte y como obviamente la criptomoneda que fue gracias a la que nació todo este mundillo, precisamente de criptomonedas. Entonces, entre comillas, podríamos decir que es como la más segura. Y por último tenemos algo que muchos me han preguntado y si les interesa les traigo un video acerca de eso y es que muchos hablan de bonos, que si quieren invertir en bonos, que los bonos del tesoro, que Estados Unidos y que yo no sé qué. Aunque en teoría para este año que ingresa puede que llegue a bajar esta tasa de interés, pero a muchos les sigue interesando porque es una inversión, entre comillas, como todo, muy segura. Entonces, para poder hacerlo nuevamente podemos hacerlo a través de Interactive Brokers. Para hacerlo simplemente vamos a la parte superior, ponemos aquí Request y nos va a aparecer esta opción de aquí que dice Herramientas y Características y aquí nos dice que vamos a solicitar permisos de trading. Pero eso no lo vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer aquí directamente es solicitar poder invertir en bonos. Entonces le damos aquí donde dice Solicitud y aquí nos van a aparecer las opciones que tenemos. Y la idea es que ustedes pues elijan absolutamente todo para poder invertir en cualquiera de estos bonos. Le damos a Continuar. Aquí nos pide ciertos datos, entonces ustedes ponen por aquí, ponen por acá el ingreso neto anual, patrimonio neto, patrimonio líquido y simplemente una vez lo completen le dan a Continuar. Y ahora aquí vamos a seleccionar nuestra experiencia para invertir en bonos. Entonces desde cero hasta los más de 10 años de experiencia, cuántas operaciones realizamos con bonos al año y nuestro nivel de conocimiento. Luego nos va a pedir por aquí algunos datos como de dónde proviene nuestro patrimonio neto, entonces que si prestación de ingresos, minusvalía, etcétera, etcétera. Y bueno, ya una vez realizamos todo este proceso nos van a habilitar la opción y vamos a poder invertir en los bonos. Pero pues eso ya requiere obviamente también una investigación y registrarse en la página y pasar diferentes procesos, validaciones, etcétera. Si quieren un video específico de esto me lo dejan en la sección de los comentarios. Dicho esto, aquí están todas las opciones. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ya, ven que no es tan difícil realmente el tema de hacer crecer el dinero. Solamente es investigar aunque sea un poco y realmente interesarse por el tema. Si llegaron hasta aquí, dejen una flechita hacia arriba, un emoji de una flechita hacia arriba en la sección de los comentarios porque para allá va todo nuestro dinero en este nuevo año que inicia. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.